¡Aquí no te sana hay adrenalina! Esos ojos bellos me tienen desde el pelo hasta los pies Si estoy cerca de tu cuerpo me estremezco, no lo puedo ya creer Atrapada sin salida, si me miras me cautivas En tu historia esconder, sus ojos bellos lo descubriré Ese día pecaré, la manzana morderé y al paraíso llegaré Y no me detendré Deseo, tentación fatal, me quieres atrapar Yo no puedo más, de amor que siento Esos movimientos que haces al bailar Tú me incitas a pegar, tú me inspiras a algo más Tú me incitas a pegar, tú me inspiras a algo más Y yo quiero más y más Y yo quiero más y más Yo quiero más y más Yo quiero más y más Y yo quiero más y más De un día pecaré, la manzana morderé y al paraíso llegaré Y no me detendré De tus ojos bellos me tienen desde el pelo hasta los pies Si estoy cerca de tu cuerpo me estremezco, no lo puedo ya creer Atrapada sin salida, si me miras me cautivas Y antes de esconder esos ojos bellos lo descubriré Ese día pecaré, la manzana morreré y al paraíso llegaré Y no me detendré Deseo, tentación fatal, me quieres atrapar Yo no puedo más, de amor que siento Y esos movimientos que haces al bailar Tú me visitas a pegar, tú me inspiras a algo más Y yo quiero más y más Y yo quiero más y más Un día pecaré, la manzana morreré y al paraíso llegaré Y yo quiero más y más Y yo quiero más y más Un día pecaré, la manzana morreré y al paraíso llegaré Y yo quiero más y más Y yo quiero más y más Y yo quiero más y más Adrenalina Yo no puedo creer que ya no serás parte de mi vida Te extraño, te amo Mi corazón está llorando por ti Te necesito para vivir Te necesito para existir Te extraño tanto, me está matando Esa locura de amor No la cura el doctor Esta locura de amor Parte de mi corazón Esta locura de amor No la cura el doctor Esta locura de amor Parte de mi corazón